Tenemos que tomar la mesa con un montacargas, cortar el azulejo y luego ubicarla. No queremos aplastar el pastillaje. ¡Aplastó el pastel! Ya está. Tenemos todas las piezas y ahora armaremos el rompecabezas. Instalaremos los juguetes, haremos la lista de los niños buenos y traviesos. En secreto, porque todo el equipo está en la lista de los traviesos. Bien. Cuidado. Pondré algo de nieve aquí atrás. Escuchen, chicos, estoy muy contento con este pastel. Creo que se ve hermoso. Hicimos una muy buena representación del taller de Papá Noel. ¡Los felicito! Estoy muy impresionado. Todos trabajamos en sincronía. Y creo que... ¡Vaya! Es un pastel increíble. ¡Hola! ¡Vaya! ¿Cómo están, chicos? ¿Terminaron? Estamos felices y agotados. Bueno, estamos muy ansiosas por ver sus bellas creaciones. Buddy, ¿por qué no nos llevas al Polo Norte? De acuerdo. Bienvenidos al taller de Papá Noel. ¡Está cansado! ¡Mira! ¡Vaya! Es estupendo. Bien hecho. De verdad. Se ve muy bien. Es adorable. ¿Es una casa de muñecas? Me encanta. Papá Noel es la pieza central. Está cansado. Ha trabajado mucho y se durmió mientras terminaba de pintar la muñeca. Tenemos las herramientas colgando en el fondo y a los duendes. Cierto. Bueno, vean. Esa muñeca quedó espectacular. Es de la época victoriana. Me fascina. Las ventanas son transparentes. También hicimos la lista de niños buenos y traviesos. Pueden ver quiénes están ahí. Ya saben quiénes son. Sí. Todos están en la lista de los niños buenos. Y yo soy el único que está en la lista de niños traviesos. Stephanie, Valerie, ¿alguna pregunta? Me gustaría comentar que es una maravilla observar todos los detalles. Hay mucho que ver en el pastel. Me preocupaba que los duendes se vieran aterradores. Pero en el taller todo funciona muy bien. Los felicito por el trabajo en azúcar. Es impresionante. Pero la estrella de su escena sin duda es Papá Noel. Ralph hizo un trabajo fantástico en la escultura. Tiene muchos detalles y es muy realista. El color y la textura de su nariz son perfectos. Me quedé sin palabras. Lo más importante son los detalles. Lograron varias texturas con el mismo material. Parece vinilo y fieltro, como en el oso de felpa y en la muñeca. Es increíble. Yo no me fijé en la técnica porque la escena está muy bien lograda. A veces cuando usan azúcar para modelar o chocolate, se hace muy evidente dónde está cada elemento. Pero este no es el caso. Todo está perfectamente mezclado. Y lo hicieron así para que se viera hermoso. Nos hicieron sentir como niños. Gracias, juezas. De verdad. Gracias, Los Ángeles. Muchas gracias, equipo Buddy. Duff, muéstranos tu pastel. Quisimos ilustrar cómo se hacen los juguetes y sus distintas etapas. Y bueno, aquí lo tienen. ¡Oh, qué belleza! Me encanta. Y también hicieron una lista. ¡Sí! ¡Buen trabajo! Pero mira esa mesa. Tenemos un tren que está siendo tallado de un tronco enorme. Comienza con la corteza y luego empiezan a cincelarlo. Jeff hizo estas herramientas y también tenemos una lista de niños buenos y traviesos. Buddy, lo siento, eres de los traviesos. Y me lo merezco. Katherine hizo todos los azulejos de linoleo y son de pastel. Los detalles que incluyeron son una maravilla. La mesa, sus marcas, las herramientas, el tren. Todo está hecho a la perfección. La madera es oscura, pero aún así me permite apreciar la superficie. Y la lista iluminada, ese detalle es impresionante. Pero los gatitos son mis favoritos. Están muy bien logrados. Me fascina. Puedo ver que no tomaron ningún atajo en su pastel. Se aprecia el trabajo. El papel de lija es impresionante. Si lo vieran de cerca, se sorprenderían. Es una locura. Y el chocolate caliente es muy realista. El pastel es espectacular. Y muy divertido, chicos. Gracias. Buen trabajo. Equipos Duff y Buddy, ahora les pediré que salgan para que las juezas puedan deliberar. Gracias. Adiós, chicos. Adiós. Estoy muy indecisa. Tendremos que analizarlos bien. Sí. Felicitaciones, Buddy y Duff. La idea del taller de Papá Noel vive en nuestra imaginación. Y sus pasteles la hicieron cobrar vida de manera impecable. Como saben, tenemos hasta 10 puntos para darle a cada pastel. Según varios criterios que incluyen ejecución, creatividad y cómo representaron la temática. Nos encantó cómo abordaron este desafío. Cada equipo tuvo una visión muy personal de la magia que ocurre cada año en el Polo Norte. Equipo Buddy, ustedes nos transportaron a un taller de Papá Noel clásico que era muy navideño y nostálgico. Capturaron el espíritu de la temporada tanto en sus duendes mágicos como en los detalles espectaculares del Papá Noel adormilado que estaba agotado con tanto trabajo. La escena nos hizo sonreír genuinamente. Equipo Duff, su talento artístico creó un taller congelado en el tiempo, pero con tanto detalle que logró darle vida al trabajo de Papá Noel. El tronco que da a luz a un tren es maravilloso y queremos hacer una subasta en línea por la vajilla de gatitos. A fin de cuentas, ambos pasteles estarán en la lista de los niños buenos, pero solo puede haber un ganador en este desafío. El ganador, según nuestra evaluación, tiene 35 puntos contra 32. Y es... El equipo Buddy. ¡Buen trabajo, chicos! Vengan aquí, abrazo grupal. Bien hecho. ¡Ganamos! ¡Feliz Navidad a nosotros! Bien, excelente trabajo, equipo. Duff y su equipo hicieron un pastel increíble, pero las juezas escogieron bien. Bien hecho, chicos. Sí, hicieron un trabajo espectacular. ¡Ganamos gracias a tu Papá Noel! La verdad estoy muy sorprendido. La composición del equipo Buddy era muy extraña. Papá Noel estaba partido por la mitad y sobre la mesa. Eso no tenía sentido, pero estaba bien hecho. El trabajo que hizo Ralph con el rostro de Papá Noel era impresionante. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Ame tu pastel, Natalie! ¡Gracias! Pero nuestro pastel era perfecto. ¡Bien hecho, chicos! ¡Vengan! ¡Padre e hija ganaron! ¡Felices fiestas, chicos! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Felices fiestas! ¡Su pastel fue increíble! Sí, muchachos, esto fue muy divertido. ¡Oh, oh, oh! ¡Sob 빛! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!